Hola amigos, bienvenidos a un programa más de El Salvador Elige, ya es el programa ocho, la cuenta regresiva para las elecciones está a cuestión de días y es para nosotros muy importante que usted continúe informándose, conociendo las propuestas de los candidatos y también teniendo la orientación electoral necesaria para que su voto valga y no sea anulado. Iniciamos de esta manera, El Salvador Elige y en este programa vamos a estar hablando sobre cuáles son las propuestas tanto municipales como legislativas por el partido FMLN para mejorar la condición de vida de los habitantes de la ciudad más importante del occidente de nuestro país, hablamos de Santa Ana. Les presento desde ya a mis invitados, me acompaña Omar Cuellar quien es diputado y candidato a la reelección por el partido FMLN, también me acompaña la diputada Margarita López, hace unos segundos, usted la vio en la pantalla de su televisor, también es diputada y candidata a la reelección por el partido FMLN. ¿Quién está también con nosotros? Pues el señor alcalde de Santa Ana, que también está buscando el voto de confianza de los santanecos para regresar a un nuevo periodo, hablamos de Alfredo Peña. Te vamos a iniciar de esta manera con El Salvador Elige, gracias al público que nos acompaña en este programa y también a Annalisa, que es la otra presentadora de El Salvador Elige. Saludo Annalisa para ti, gracias como siempre por acompañarnos y ya va usted a escuchar los temas interesantes que tendrá que darnos a conocer Annalisa. Vamos a iniciar nuestro programa mostrándoles a todos ustedes nuestra sección del calendario electoral para que usted conozca justamente en qué etapa del proceso. Estamos. El calendario electoral indica que las elecciones para elegir tanto consejos municipales como diputados y diputadas para asamblea legislativa y parlacen están a once días, pues el próximo uno de marzo la ciudadanía salvadoreña podrá ejercer su derecho al voto y elegir a sus representantes. También el calendario electoral mantiene vigente el periodo de propaganda para las candidaturas de diputaciones y para consejos municipales hasta el 25 de febrero. Del mismo modo continúa la preparación de los paquetes electorales que serán entregados a las juntas electorales departamentales y posteriormente a las juntas electorales municipales. Finalmente, el calendario electoral en atención a lo establecido por el artículo 111 del Código Electoral ha fijado para el miércoles 18 de febrero como última fecha para que el Tribunal Supremo Electoral entregue a los partidos políticos o coaliciones en contienda la retribución a vigilantes acreditados ante cada JRB. Regresamos al estudio en El Salvador Elige edición dos mil quince. ¿Qué es importante para nosotros? Pues que usted participe, ¿no? De este programa, si usted vive en la hermosa ciudad morena o quiere dar de alguna manera su contribución con nuestro panel, lo puede hacer de diversas maneras. La primera de ellas a través de nuestras redes sociales. Recuerde que aparecemos en Facebook como Canal Gente B. También usted nos puede buscar en Twitter como arroba Canal Gente B. Nuestro número de WhatsApp también está a su disposición y estará apareciendo en la parte baja de su televisor y también nuestro número telefónico. Bueno, vamos a iniciar, si nos acaba de sintonizar, hablaremos sobre cuáles son las propuestas del partido FMLN, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito municipal para mejorar la calidad de vida de los santanecos. Iniciamos. A ver, vamos a hablar en términos generales, me gustaría que ustedes nos ayudaran, ¿no? A ver cuáles son los problemas, las necesidades y las aspiraciones que ustedes han diagnosticado que necesitan una respuesta, ¿no? De parte de la clase política de nuestro país para mejorar la situación de vida de los santanecos. ¿Le parece si empezamos con el diputado Cuellar? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, a todos y a todas que nos sintonizan en este importante canal. Creo que esta tarde tenemos la oportunidad de poder conversar con todas las personas que nos ven y decirles de que como diputados y candidatos a diputados por el FMLN estamos comprometidos para seguir llevando educación, para seguir llevando salud, para seguir llevando recreación y deportes, seguridad, apoyar el tema ambiental y todos esos temas, ¿verdad? Que sabemos que son importantes para nuestro país. Así es que, si tenemos la oportunidad, podemos dar a conocer nuestra plataforma legislativa que tiene cuatro grandes componentes y en el caso de los departamentos no es la excepción. Sabemos que las leyes que nosotros generamos desde la Asamblea Legislativa tienen un impacto nacional, por lo cual aquí estamos muy contentos de compartir con ustedes nuestra plataforma. Muchas gracias, diputados, si nos ayuda la representación femenina de nuestro panel en esta oportunidad. ¿Cuáles son los problemas que ustedes han diagnosticado y que desde la Asamblea Legislativa se le podría dar solución? Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de Canal Gente B y también a todos los santanecos en especial, ya que estamos a ocho días para finalizar la campaña y bueno, diez, once días para que sean las elecciones en nuestro país. Bueno, en Santa Ana, ¿cuáles son los problemas que hemos identificado como militantes y como funcionarios del partido FMLN? Teníamos una demanda muy fuerte de la población porque se le diera respuesta a aquellas necesidades básicas que tenía, por ejemplo, hemos trabajado de la mano con nuestro alcalde, con el tema de la legalización de línea férrea, de calles en desuso, le hemos llevado agua potable en las comunidades. Bueno, ya hablaba el compañero Omar Cuellar de lo que son todos los programas sociales que a partir del gobierno de Mauricio Funes y el FMLN le hemos llevado a Santa Ana. Santa Ana no es la excepción de las apuestas, digamos, en materia de llevarle todo lo que se merece el pueblo salvadoreño en Santa Ana, municipio y departamento, pues hemos llevado muchos beneficios a través de nuestro gobierno y por supuesto, todo esto va enfocado desde que aprobamos el presupuesto general de la nación y llega toda esta ayuda a nuestra población santaneca. Alcalde, si nos ayuda a ver cuáles son los problemas que aún quedarían pendientes si la gente le da una segunda oportunidad en Santa Ana. Bueno, buenas tardes, un gusto, un placer compartir con ustedes, para nosotros estar a la par de dos excelentes diputados, para mí es un honor. Nosotros hemos trabajado muy fuertemente estos tres años, hemos resuelto los problemas más sentidos de la gente. Primero, agua potable, energía eléctrica, calles, estamos haciendo mitigación de riesgo, que es importante, estamos en cooperación con el Ministerio de Obras Públicas, trabajando en dos importantes mitigaciones de riesgo, en la calle del Chupadero, pero también estamos haciendo un esfuerzo en la Solórzano, que era un tema de mitigación de riesgos que tenía que ver con el tema de inundación, estamos teniendo atención a los problemas más sentidos de la población. Lo importante que tener un alcalde del FMLN, diputado del FMLN y el gobierno del FMLN, es una condición importante de desarrollo de los municipios. Esa sinergia entre el Estado, entre los diputados, la alcaldía y el gobierno, nos permite avanzar de forma más rápida en el tema del desarrollo y la coordinación entre las instituciones, eso es importante, hay que rescatarlo. Nosotros en el tema de agua potable, estos tres años y los cinco años anteriores del presidente Mauricio Funes, hicimos un trabajo en coordinación con el gobierno importante, hemos llevado agua potable a los lugares donde nunca la gente iba a creer que vamos a llegar a agua potable. Yo les quiero un dato curioso, en esa parte donde llevamos agua potable, que es la zona sur de Santa Ana, es la recarga o acuífera de la ciudad, pero no tenían agua potable, imagínense una de las cosas, nosotros replanteamos el tema y hoy estamos llevando agua potable, energía eléctrica, eso hicimos en los primeros meses de estos tres años de gestión. Al final, por supuesto, estamos trabajando en infraestructura, hemos trabajado en el tema de calles, pero los próximos tres años nosotros debemos de dar un salto importante en el término de proyección de la ciudad. Hoy hemos ganado algunos concursos en tema de turismo, hemos ganado Pueblos Vivos, nosotros Santa Ana ganó el concurso Pueblos Vivos, lo han declarado de interés nacional en tema de turismo Santa Ana, así es que vamos por el camino correcto, yo creo que la gente ha visto el esfuerzo, el trabajo que hemos tenido nosotros y lo más importante en esta oportunidad, que hoy vamos con compañeros, bueno Margarita, una diputada que trabajó mucho esa ley de medicamentos, Margarita, y a mí siempre la pongo en agenda, la ley de medicamentos, porque ha sido tan sensible a la población que más lo necesita, eso es importante, yo creo que juntos vamos a construir una mejor ciudad. Diputado, sí, yo quisiera hablar de otro tema muy importante que tiene que ver con el municipio de Santa Ana, también Chalchuapa, y es el tema de la apuesta que tenemos desde la Asamblea Legislativa apoyando, perdón, y aprobando algunas, digamos, legislación en beneficio de la recuperación del café, por ejemplo, ¿verdad? Hemos tenido, tuvimos, ¿verdad? Hemos tenido una desatención a este sector y ahora con el esfuerzo desde el gobierno iniciado por el diputado Roberto Lorenzana también, porque hay que decir que él fue el que inició este proceso allá en la parte de las cruces y Buenos Aires, esa zona cafetalera, y se le está apostando y desde el pacto por el café estamos también poniendo el tema del café en cuanto a recuperar, ¿verdad? Todos esos cafetos que ahora se perdieron por el tema de la arroya, pero que estamos buscando alternativas tanto tecnológicas como inmediatas al problema de la arroya, pero que sabemos que el café es fundamental para el desarrollo del municipio de Santa Ana. Y que se ha trabajado definitivamente justamente este día el ministro de Agricultura, Oreste Jortés, informaba de que por lo menos la cosecha de café de este año va a subir en un 20% según las estadísticas del Ministerio de Agricultura con respecto a lo que fue el año pasado, así que definitivamente se ha hecho un trabajo importante. Ahora, diputado Cuellar, si hablamos un poco sobre cuáles son las propuestas que tienen ustedes desde la Asamblea Legislativa para fortalecer el área social, los paquetes sociales, que ha sido una de las características de este gobierno, potenciar el tema del desarrollo humano. Bueno, quizás es importante decirlo de que acá tenemos a un alcalde muy exitoso, el compañero Alfredo Peñate, que ha sabido conducir en los últimos años el municipio de Santa Ana, el municipio, la cabecera departamental, el más importante de nuestro departamento, y que justamente lo que él planteaba del problema del agua en muchas comunidades en el último año, hemos avanzado con muchas comunidades llevándoles este importante servicio de agua potable, y justamente ese es uno de los fuertes de nuestra plataforma legislativa, como grupo parlamentario y como FMLN siempre nos hemos caracterizado que cuando vamos a una elección siempre tenemos una propuesta concreta para la población, y en el caso este del tema ambiental tenemos propuestas concretas. En cuanto a los programas sociales, quizás cabe mencionar que la ley de protección social que aprobamos en la legislatura anterior, tuve la oportunidad de estar en esa comisión para aprobar la ley de protección social, en donde aprobamos una ley que viniera a conjuntar todos aquellos programas exitosos que inició nuestro expresidente Mauricio Funes, y así tenemos dentro de este, dentro de esta importante ley, Ciudad Mujer, la presión básica universal del adulto mayor de 70 años que ya se encuentra en 80 municipios, y que tenemos programado para los siguientes cinco años llegar a otros 75 municipios, de los 262 que tenemos a nivel nacional. Podemos ver que hay programas exitosos como el programa de apoyo temporal al empleo que ayuda mucho a jóvenes y a madres solteras y que nos ha permitido generar espacios de convivencia y de sano esparcimiento en las diferentes comunidades. Y así pudiera mencionar el programa exitoso como lo es el paquete escolar que este año hemos iniciado no solamente dándole uniformes, zapatos y útiles escolares a los niños de parvularia hasta noveno grado, sino que también hemos incluido a 150 mil jóvenes de bachillerato que creo que para nosotros es algo muy importante. Recibíamos la semana pasada un informe de parte del Ministerio de Educación donde más de 28 mil jóvenes de bachillerato se han inscrito a nivel de bachillerato como resultado de esta importante ayuda que está dando el gobierno a toda la población joven. Entonces para nosotros el ir mejorando este tipo de programas pero también ir actualizando las leyes que tienen que ver con este tipo de programas es sumamente importante y en el caso de la juventud, en el caso del adulto mayor, de la mujer, el FMLN tiene propuestas concretas para poder ir desarrollando este importante sector de la población. Diputada, nos hablaba un poco el diputado de los proyectos que ya están en este momento beneficiando a las personas que viven en Santa Ana. ¿De qué manera desde la Asamblea Legislativa se buscará potenciar proyectos como este o para que tengan más alcance para la población o incrementar la cantidad de apoyo que se le está dando a la ciudadanía? Yo creo que es importante traer a esta entrevista, a este debate, lo que también las instituciones en Santa Ana nos están proponiendo. Hemos tenido una cantidad de foros diferentes, bueno hemos participado los partidos políticos del departamento y ahí nos hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver con las propuestas que espera la población a partir de otras necesidades que van surgiendo. Nosotros tenemos por ejemplo una demanda en este momento como municipio, el alcalde también la tiene, que tiene que ver con garantizar la seguridad jurídica a los habitantes de determinadas colonias, por ejemplo, que han llegado ellos a habitar y que son espacios o son de instituciones del gobierno o son municipales. Entonces estamos por darle respuesta también a estas comunidades como la Dalia, como la Monseñor Romero, que están esperando una resolución de la Asamblea Legislativa para tener esa seguridad jurídica de que sus casas son de ellos. También, repito, tenemos esta inquietud de los sectores como los cafetaleros que quieren que sigamos dentro de la Asamblea Legislativa fortaleciendo este sector. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos los que votamos por el Presupuesto General de la Nación, estamos dando ese aporte a cada municipio, a cada sector y por supuesto con aquellas gestiones internacionales que se buscan para poder garantizar una inversión en el municipio. En este momento, bueno, hemos estado desde que Alfredo asume también la Alcaldía Municipal de Santa Ana buscando esa gestión internacional para llevar muchos proyectos que todavía no se han materializado porque esos proyectos están en, digamos, como en conversación y que al final será la Asamblea Legislativa la que apruebe a través de una propuesta de decreto, digamos, la donación o el préstamo o lo que sea para financiar diferentes programas en el municipio. Entonces, es una conexión, como bien lo decía el compañero Alfredo, estamos también conscientes de que la población necesita mucho más insumos, ¿verdad?, para poder apostarle a la agricultura, poder apostarle a lo que son los lagos, ¿verdad? En Santa Ana tenemos como departamento dos lados, que es Guija y que es el lago de Coatepeque. El Ministerio de Turismo está haciendo lo suyo poniendo el lago de Coatepeque también afuera del Salvador, ¿no?, como un lugar turístico y el municipio de Santa Ana también apostándole en ese sentido. Entonces, lo tenemos ya como una maravilla, ¿verdad?, ya catalogado el lago de Coatepeque y precisamente también dentro de ese espacio los pescadores están esperando que les hagamos llegar más beneficios, ¿verdad?, a ellos para poder, bueno, sacar adelante a su familia y, por supuesto, aportarle al municipio. Entonces, tenemos una cantidad de sectores. La juventud no es la excepción, quiere espacios de recreación, quiere posibilidades de seguir estudiando. Ya Omar decía, ya tenemos el paquete escolar en bachillerato que viene a ser de suma importancia para cada familia y también nos están pidiendo las becas. Acá el alcalde les va a comentar de ese aporte que también la municipalidad está dando. Entonces, vamos apostándole. Claro, ayer decían unos estudiantes en este foro que tuvimos los candidatos a diputados por Santa Ana de cuál es la apuesta de nosotros en cuanto a la innovación, a la tecnología. O sea, que los jóvenes están esperando eso. Pero yo les decía, bueno, tenemos solo un partido que no ha querido votar en este momento por los fondos que van a venir a reforzar lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces, es una conexión, ¿verdad? Vamos avanzando, vamos por el buen camino y sabemos que a medida que vayamos caminando también vamos a ir teniendo más, digamos, petición de la población porque hoy los que no tenían voz, pues ahora tienen voz con nuestro gobierno y por supuesto en la Asamblea Legislativa y en nuestras alcaldías. Alcalde, si nos ayudan, nos queda un minuto antes de irnos a la pausa, pero sí nos gustaría conocer cuál es la apuesta municipal que tienen ustedes para fomentar o mejorar la situación del acceso a la educación, la salud pública y la seguridad ciudadana. Bueno, nosotros, rápidamente en un minuto nos cuesta, pero bueno, en el tema de seguridad nosotros creemos que la prevención de violencia es lo mejor que tenemos. No podemos, nosotros, hoy está de moda el tema de los alcaldes decir que van a perseguir el delito. No, si eso es privativo de la PNC y nosotros lo que vamos a hacer es prevención de violencia y eso es lo que estamos haciendo. Darle a los chicos oportunidades de estudio, becas, pero no solo las becas, sino que también si hay algún déficit en algunos chicos que no pueden seguir estudiando académicamente, también están en los talleres vocacionales que puedan ser una fuente donde ir a aprender un oficio, eso es importante. Recreación y deporte, vamos a crear el Instituto Municipal de los Deportes, por otra parte, el tema que nos manda el FMLN a tener siempre, que es el arte y la cultura, vamos a crear la Secretaría Municipal de la Cultura donde los chicos puedan poder expresarse. Tenemos una escuela ahora, estamos potencializando todo lo que tenemos ahora, lo vamos a potencializar en los próximos tres años, pero lo más importante es lo que pensamos hacer en turismo, donde Chalichuapa, que es una ciudad arqueológica, San Sebastián Salitrillo, que hoy ha tenido un desarrollo turístico importante en el casco del municipio y Santa Ana. Si unimos estos tres municipios, vamos a tener una fuerza y una buena oferta para todo El Salvador y para la gente que viene fuera de El Salvador para que vaya a esos tres lugares tan bellos y por supuesto la aspiración de nosotros es incluir al lago de Coatepeque en el paquete que le estamos presentando a la población. Muchas gracias, alcalde. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al volver continuaremos conociendo cuáles son las propuestas de la partida en el gobierno para mejorar la situación, las condiciones de vida de los santanecos. Ya volvemos. Regresamos a El Salvador Elige, edición dos mil quince, este programa que a través de Canal Gente B le proporciona a usted las propuestas de los candidatos, también le da orientación electoral y le da la mejor decisión para las próximas elecciones, además de mantenerle informado sobre cada uno de los pasos dentro del proceso electoral. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre Santa Ana, la ciudad morena. Nuestro equipo de producción se fue justamente hasta esta hermosa ciudad para conocer qué opinan los santanecos. Escuchemos. Que arreglara las calles y de que, este, del aseo de la ciudad. Fueran las dos cosas que más le pidiera yo. Dos puntos principales, creo yo, es el de salubridad, el del aseo y el de seguridad. Es arreglar los parques, arreglar las calles, dar más seguridad al pueblo, que eso es lo que necesitamos. Bueno, primeramente que hagan una campaña limpia, ¿verdad? Porque hay muchos que se tiran solo a juzgar, pero nunca ponen sus propósitos, ¿qué es lo que quieren para el pueblo salvadoreño? Que hubieran más trabajo y que nos faltara la medicina. Que piense como pueblo, no como persona así, sino como un pueblo que es lo que necesita. Como que él ande en los buses, como que él ande en las calles. Que baje un poco la delincuencia, es lo único. Y por lo contrario, todo lo que han hecho, para mí está excelente. Que elegirles justamente y que vean realmente las necesidades del pueblo. Que se dejen de estar peleando. Que se dejen de estar peleando, tirándose la bolita uno a otro. Sino que yo pienso que los ciudadanos los escogemos para que trabajen por el pueblo, no para que estén ahí peleándose unos con otros. Bueno, que sean más duros con las leyes, pues, con la situación que está ahorita, con la delincuencia. ¿Cómo puede sobrevivir el pobrecito con el mínimo que aumenten el sueldo? Porque la ciudadanía tenga cómo gastar en invertir, ¿verdad? Bueno, ahí usted pudo escuchar cuáles son las peticiones del pueblo santaneco para sus gobernantes. Estamos a cuestión de días para que inicie las elecciones. Y usted tendrá que tomar una importante decisión en quién va a confiar el poder que tiene su voto para realizar cambios en Santa Ana. Por eso estamos conociendo cuáles son las propuestas. Y de qué manera tanto las propuestas municipales como las propuestas legislativas van a llegar a un punto en común para la mejoría de ustedes, ¿no? La sociedad civil, quienes viven en esta hermosa ciudad. No me canso de decirlo, Santa Ana es hermosa. Ahora vamos a hablar, como lo decíamos antes de demandar al corte, sobre el empleo, la producción económica, la producción agropecuaria. Ya nos hablaba la diputada un poco sobre el tema del café y cómo también se va a trabajar en fortalecer a las MIPIMES, que es un tema en el que se puede hacer fácilmente reactivar la economía local. Pero antes de eso me gustaría escuchar un poco, ¿no?, esos comentarios sobre el sondeo, las preguntas que hicieron los santanecos. Diputado Cuellar. Gracias. Yo quizás quisiera rescatar un importante esfuerzo que ha hecho nuestro compañero alcalde, Alfredo Peñati, que tiene que ver con la implementación de un importante proyecto del relleno sanitario. Quisiera decirles que este proyecto, y él en su calidad de miembro y presidente del Consejo Departamental de Alcaldes, le ha puesto mucho esfuerzo a este tema y creo que esto nos ha llevado a que tengamos una ciudad mucho más limpia, mucho más ordenada y que creo que eso es importante. ¿Por qué traigo a mención esto? Porque nosotros dentro de nuestra propuesta legislativa justamente tenemos un proyecto de ley que lo tenemos desde el año 2011 en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver justamente con la ley para la gestión integral de los residuos sólidos. Entonces esta ley va a venir a darle un complemento a todo el esfuerzo que se está haciendo ya en Santa Ana y que creo que es muy importante. En el tema de la seguridad, tal como lo vimos ahí en las entrevistas y en las encuestas que se han planteado, se ha hecho un enorme esfuerzo a través del Consejo Municipal de la Prevención de la Violencia y que creo que los resultados son palpables en el caso del municipio de Santa Ana, de Chalchuapa, de San Sebastián, Salitrillo y otros importantes municipios dentro del departamento. Entonces creo que son cosas que debemos de rescatar y en el tema de los servicios que se le van a llevar a la población hay que decirle que tenemos en discusión en este momento una ley general de aguas. Nos hace falta todavía ratificar el acuerdo de reforma constitucional que consagra el derecho humano al agua y que por cierto la derecha de este país no ha querido ratificar el derecho humano al agua para que lo tengamos consagrado en la constitución. Entonces estos son algunos de los elementos, además de lo que la compañera Margarita López ha mencionado que es Santa Ana, tenemos un bosque cafetero importantísimo y creo que en el tema ambiental nosotros también debemos de apostarle mucho. Diputada, si nos ayuda un poco con su opinión en torno a las propuestas y las solicitudes que hicieron los santarecos que fueron entrevistados por nuestro equipo de producción y también si nos ayuda un poco a conocer sobre cuáles son las apuestas que ustedes tienen dentro de su plan legislativo para el tema de la generación del empleo y apoyar la producción económica de Santa Ana. Yo quiero rescatar un concepto, un comentario que hacía un santaneco o santaneca me parece en relación a la justicia social y es que ahora estamos gobernando y legislando con justicia social y yo creo que eso lo reconoce la población santaneca también cuando ve que son tomadas en cuenta todas las propuestas y solicitudes de cada uno de los sectores. Es importante también decirlo, miren, en Santa Ana hemos tenido una historia muy negativa, pasamos, tuvimos un lapso muy oscuro en Santa Ana donde el municipio era abandonado, realmente ahora nosotros tenemos por ejemplo una colonia que pasa el camión de la basura tres veces a la semana, verdad, y que se le está dando respuesta a esa petición de que las colonias estén limpias, verdad, y lo estamos haciendo a través de ese trabajo coordinado, claro, entre alcaldía y nosotros los diputados para contribuir a través de pronunciamiento, de legislación y de aportes desde el gobierno para ayudar a que las colonias estén bien y hay que decir, por qué no decirlo también, desde que llegamos al gobierno municipal con el alcalde Francisco Polanco y apostamos mucho también al desarrollo de Santa Ana, a mejorar las condiciones de las calles en Santa Ana, fuimos poco a poco, claro, es a veces difícil con todo lo que se tiene que darle respuesta en un municipio, pero también han habido muchas apuestas en diferentes lugares muy importantes del municipio para poder ayudarle a la población. Y en cuanto a lo que es el tema económico, yo quiero decirlo, miren, hay muchas apuestas, verdad, y hemos logrado, por qué no decirlo, que a través de diferentes aportes en la Asamblea Legislativa y desde el gobierno hemos llevado al municipio una cantidad de inversionistas, pues, verdad, para que vayan apostándole al municipio y, bueno, hemos tenido cierres de maquilas que incluso eran personas conocidas en Santa Ana, los dueños donde vulneraban los derechos laborales a las empresas, las empleadas, entonces, esos fueron cerrados, ahora tenemos otras empresas que están generándole empleo a los santanecos y santanecas. Bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Bueno, hemos aprobado ya la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones, eso viene a contribuir enormemente para tener una herramienta de que sí vienen aquellos inversionistas, pero que también hay que estar pendientes de lo que son las condiciones mínimas para los empleados y los trabajadores. Entonces, hay aportes en Santa Ana, hay aportes en algunos municipios, verdad, del departamento y, bueno, estamos tratando de que la legislación salvadoreña dé respuesta en realidad a las necesidades de los santanecos. Tenemos una ley contra la usura, la aprobamos, pero esa ley, no tuvimos los votos para que tuviéramos una ley que le diera respuesta a que bajaran más los intereses, verdad, no tuvimos los votos, no tuvimos 43 votos para que lo que decimos, como decimos, la carnita de la ley se hubiese aprobado, sino que lo aprobamos con otras condiciones, pero se le están dando respuesta a aquellas personas que llegan a hacer un préstamo de 600 dólares y ya pagaron más de 1.200 y todavía deben el capital, por ejemplo, de intereses. Eso es una práctica usurera que hay que combatirla, pero que hay a la hora de debatir en las comisiones ya hay, verdad, una sí que no, que sí que no. Entonces, hemos dado respuesta también a lo de las tarjetas de crédito. Eso tiene que ver con el tema económico, pues que reciente la ciudadanía y que Santa Ana no es la excepción, verdad. Esto en temas, digamos, económicos, agropecuarios, hemos dado en Santa Ana, solo en el departamento, veíamos como unas 11.000 escrituras a través de listas para que tengan nuestros agricultores el espacio de poder cultivar. La política antes era, verdad, ustedes mejor vayan a Estados Unidos y mandan las remesas y aquí estamos tranquilos, verdad, y ya no se le aportaba en este caso al sector agropecuario. Entonces, estamos poco a poco generando, hay un movimiento en Santa Ana que se llama El Salvador Adelante que también a través de su esfuerzo como representante de la sociedad organizados se le está llevando ese aporte a los ciudadanos y un aporte increíble en Metapán, en San Sebastián Salitrío, en Coatepeque, verdad. Entonces, no ha habido, digamos, territorio en Santa Ana donde no estemos tratando en lo posible de legislar en favor de ellos, pero sobre todo aprobar, repito, un presupuesto general de la nación porque allí es donde va todos los beneficios para la población salvadoreña y en este caso Santa Neca también. Bueno, vamos a dar paso ahora a la otra presentadora de este programa, todavía no nos había saludado. Analiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Yo contenta de estar otra vez aquí en El Salvador Elige 2015 y en esta ocasión escuchando las propuestas de esta bella ciudad que yo por ratos allá me voy a chotear, mire, ve, porque ya tengo una mi amiga. Así que bonito. Yo estaba leyendo que en Santa Ana le han apostado a la cultura y al arte. Tienen la Escuela Municipal de Artes donde hay coro, orquesta, talleres de cuerda, dibujo y pintura. Tienen grupo de teatro y el rescate de la danza folclórica. Esto lo digo porque ayuda al desarrollo integral de la población santaneca. También existen formas de participación como lo son cabildo abierto, planificación participativa, rendición de cuentas, revistas informativas, presupuestos públicos e informe de proyectos ejecutados ahí por el alcalde. Mire, sirve para que hayan cuentas claras y que la gente esté pendiente de lo que hacen sus funcionarios. Pues en relación a lo que hace pues la actual alcaldía. Así que mire, ha sido bien leída. Estoy últimamente, Luisa, con todos estos programas. Hay que estar informada. Así nos damos cuenta, así nos damos cuenta que estás en la jugada en buen salvadoreño. Gracias, Anarisa, por habernos, bueno, dado todos estos datos sobre qué es lo que se está haciendo desde ya en el departamento, bueno, en el municipio, ¿no? De Santa Ana, desde la alcaldía y de cuáles también son las apuestas que se están tomando en cuenta desde la Asamblea Legislativa para mejorar la condición de vida de los habitantes. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más información para usted. Antes de la pausa, le invito nuevamente a participar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Canal Gente B, en Twitter, arroba Canal Gente B. Ya volvemos. Regresamos a El Salvador Elige Edición 2015. Ahora vamos a uno de los momentos más importantes para nosotros dentro de este programa y es conocer cuál es la opinión de nuestro público en el estudio y también qué es lo que ustedes están opinando, cuáles son sus preguntas o comentarios para nuestros panelistas. Vamos a iniciar. Bienvenido, caballero, me gustaría si nos ayuda dándonos su nombre y el sector que representa y luego pues la consulta a nuestros panelistas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, diputados, señor alcalde. Mi nombre es Erickson Hernández y soy coordinador del movimiento Monseñor Romero. Mi pregunta es que aparte de los centros del cáncer y de prevención de la violencia, cuál es la apuesta del FMLN hacia la educación, tanto en el municipio como en el departamento. Gracias, muy amable, gracias por participar. Ahora vamos a continuar con más dudas que nos llegan de nuestro público en el estudio. Es importante que usted también tome su momento y haga suyo este espacio que es para nosotros una de las prioridades de El Salvador Elige, la participación ciudadana. ¿De qué manera lo puede hacer? No me cansaré de decírselo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como Canal Gente B, en Twitter, arroba Canal Gente B. Tenemos otra consulta de nuestro público en el estudio. Bienvenida, señorita, si nos ayuda con su nombre y el sector que representa. Buenas tardes, mi nombre es Adriana González. Buenas tardes, diputados, señor alcalde. Mi pregunta va más que todo para el señor alcalde, que si nos puede ampliar un poco más sobre las mejoras que le va a hacer al estadio Oscarquiteño, que hemos visto en la televisión. Es una propuesta muy interesante y sí quisiéramos saber más detalles al respecto. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a las respuestas de nuestros invitados, de nuestros panelistas, para que usted esté muy al pendiente. Luego de las respuestas de ellos, pues nosotros daremos paso también a las consultas que nos han llegado a través de las redes sociales. A ver, si iniciamos por el alcalde. Bueno, es importante, vamos a mejorar el estadio quiteño por varias razones. Porque tenemos un equipo grande, porque el Club Deportivo FAS se lo merece, porque la afición se lo merece. Pero nosotros en el tema de la gran apuesta al turismo, creemos que es importante que el estadio sea un punto de referencia que tenga que ver primero con un escenario deportivo de primer nivel y segundo, que tener la posibilidad de que el Club Deportivo FAS llegue a la CONCACAF y podamos tener en ese entonces equipos de Centroamérica, equipos de la CONCACAF, porque puedan venir a Santa Ana a jugar. Esto nos va a permitir varias cosas. Primero, el desarrollo turístico. La presentación de una ciudad tan bella como Santa Ana por medio del fútbol es importante. Pero no solo vamos a hacer el tema del estadio para fútbol, sino que vamos a hacer un gran salón de usos múltiples para que todos los deportes se puedan implementar allí. Alcalde, lo interrumpo un momentito porque tenemos una llamada telefónica, una persona, bueno, lamentablemente perdimos la comunicación, sin embargo, para nosotros es importante darles paso, aun cuando tengamos que ponerles un poquito de stop a nuestro panelista para poder dar paso a la llamada. Si nuestro amigo o amiga televidente nuevamente quiere volver a llamarnos, pues estará siendo bienvenido. En el momento en el que usted hable, pues tendrá el espacio. Si alguno de ustedes en este momento también quieren hacerle una consulta o comentar sobre el tema que estamos abordando también para nosotros, es importante poderle escuchar. Alcalde, continuemos. Bueno, sigo con el tema del estadio. Lo que vamos a hacer específicamente, vamos a trabajar la cancha, el drenaje, el sistema de riego, la pista, las luces, un salón de esos múltiples que tenga que ver con otros deportes, pero también para que nuestro querido club deportivo pase ahí de las conferencias de prensa cuando seamos campeones, ya en el próximo torneo vamos a ser campeones. Eso es importante. Eso lo conectamos con el tema del centro histórico y planteando. Y insisto, lo importante que Chalchoa, San Sebastián Salitillo sigan en manos del FMLN, eso es importante, porque conectamos una ruta turística que nos va a permitir, en cierta medida, el desarrollo del territorio. En Santa Ana yo creo que los próximos tres años vamos a hacer un enorme esfuerzo. Los compañeros diputados, Margarita y Omar, los van a ayudar para un préstamo soberano que queremos para Santa Ana. Primero, para reactivar el centro histórico. Tenemos unas bellas plazas. Ustedes han estado viendo Santa Ana, qué linda es. Hay que invertir en remodelar dos parques importantes, tanto el Parque Menéndez como el Parque Libertad. Esa inversión vamos a hablar con los compañeros diputados. Y eso es lo importante. Ya tenemos algo adelantado con el licenciado Roberto Lorenzana, el secretario técnico de la Presidencia, en este tema. Ahora que tenemos la posibilidad no solo de tener dos diputados, sino que tres diputados en Santa Ana, que es importante, porque nos van a dar los votos los compañeros para este préstamo tan importante de desarrollo de la ciudad. Esa es una parte. Entonces, si nosotros, insisto, si nosotros podemos conectar los territorios para tener una oferta turística de mejor calidad para la gente, eso nos va a permitir que nosotros nos pongamos en primer momento, en primer lugar, en el tema turístico interno que podamos tener en Santa Ana. Claro, tenemos que reactivar la economía. Y vamos a hacer cosas, y retomando lo que ya decían nuestros compañeros, el programa temporal ingreso dejó una capacidad instalada en el territorio importante. Gente que aprendió a hacer sastre, costureras, cosmetólogas, comida mexicana, hicieron una cantidad de cosas. Entonces, nosotros hoy vamos a desarrollar un programa que se llama Santa Ana, Santa Ana Crece Contigo. Este programa Santa Ana Crece Contigo es que vamos a buscar a estas personas y vamos a darle una cantidad de dinero para que se reactive la economía, más que todo la economía doméstica. Queremos apostarle al tema de la economía doméstica. Por otro lado, el programa temporal ingreso también nos dejó capacidad instalada en términos de la agricultura doméstica. Esa agricultura que usted en los lugares ya fuera de la ciudad puede tener esos solares un poquito más grandes y en el patio puede cultivar rábano, pepino, que la gente empiece también a colaborar en el término de la agricultura doméstica. Hay dos grandes aportes. Y el otro aporte es, más que todo, a las MIPES, a estas pequeñas cooperativas, pequeñas empresas que nosotros le estamos apostando. Hoy le estamos ayudando a la gente en Vía Morena que pueda ir a comercializar sus productos. Porque lo importante es buscar espacios para que la gente, así como para los jóvenes y jovencitas, tenemos espacios culturales, deportivos, también para el desarrollo económico de la ciudad y de las personas, tenemos también espacios para proporcionárselos a la gente para su mejor desarrollo. Gracias, alcalde. Seamos paso ahora a los diputados para que den respuesta a las preguntas de nuestro público en el estudio. Diputado. Bueno, quizás complementar lo que nuestro compañero alcalde acaba de mencionar, dentro de nuestra propuesta para generar mejores condiciones a nivel nacional y especialmente en el departamento de Santa Ana, en materia económica y para la generación de empleo, tenemos una propuesta muy importante que tiene que ver con la creación de una ley del sector artesanal, que tiene justamente que desarrollar esas potencialidades y de ese programa tan importante que nos acaba de hablar nuestro alcalde. Hay otro tema que tiene que ver en la legislación anterior, creamos una ley para fomento de las microempresas, pero también ahora tenemos una propuesta acá dentro de nuestra plataforma legislativa que tiene que ver con la ley de liquidez para la micro y pequeña empresa. Entonces, todos estos esfuerzos, tanto departamentales, municipales, como las leyes que nosotros creamos desde la Asamblea Legislativa, creemos que se van a convertir en esfuerzos que simultáneamente van a ir mejorando el desarrollo de nuestro departamento y, en este caso, de la ciudad más importante como lo es Santa Ana. Diputada. Bueno, gracias. Yo creo que es importante también resaltar que el alcalde y nuestro candidato alcalde y seguro alcalde ha despertado ese orgullo santaneco con estas propuestas y sobre todo rescatar esa pasión por nuestro equipo que es Club Deportivo FAS y que a través de esa apuesta de lo que es el Estadio Oscarquiteño vamos a levantar realmente ese orgullo de ser santanecos y de tener ese gran equipo como lo es Club Deportivo FAS. Nosotros también desde la Asamblea Legislativa estamos proponiendo que la creación de la ley del Instituto Superior de Educación Física, esto va en conexión para, bueno, viene a fortalecer el tema de la prevención en nuestro país, las reformas a la ley de creación del Instituto Nacional de Juventud y también reformas a la ley general de deportes para crear el Consejo de Ética y Transparencia Deportiva. Esto también es una exigencia, bueno, de toda la ciudadanía que ama el deporte pero que también los jóvenes no son la excepción. Es importante, por lo que nos preguntaba el primer joven que nosotros como gobierno y a través de la Asamblea Legislativa se le apuesta a los jóvenes talentos y es a través con el préstamo que está pendiente en la Asamblea que tiene que ver con la apuesta a la ciencia y la tecnología y que hay ni jovencitos, niños en noveno grado de bachillerato y educación superior con una cantidad de iniciativas que cosas que ellos crean. Entonces, ahorita estamos como ahí los tenemos y no les estamos dando el aporte porque no tenemos los votos de otro partido político que debería de apostarle a los jóvenes a través de esto. Y en cuanto a la prevención, bueno, ya lo mencionaba el alcalde, existen una cantidad de espacios en diferentes cantones de nuestro municipio, colonias, donde le estamos apostando a la prevención. Esto es como resultado de la ley marco de convivencia ciudadana que aprobamos en la Asamblea Legislativa y que los alcaldes fueron de los principales protagonistas en la creación de esta ley. Entonces, en el tema de la prevención, considero que estamos dando pasos, ya lo decía Omar, estamos en Chalchoapa, San Sebastián Salitrillo y otros municipios apostándoles, verdad, a estas leyes que ya existen. El tema es cómo las llevamos a la práctica y le lanzamos esos mensajes a la juventud que estamos trabajando por la prevención y porque tengan esos espacios. Ya lo decía acá nuestra amiga ahí, verdad, que mencionaba el tema de lo que es arte y cultura. Tenemos una cantidad de talentos en las colonias que, o sea, no explotamos lo que tenemos en nuestro país realmente y nuestro alcalde le está dando ese apoyo y las alcaldías del FMLN estamos conscientes a través de la Secretaría de Cultura de nuestro partido, hemos estado dando esos aportes. Entonces, estamos conscientes que hay que hacer mucho más por la prevención. Ya el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana también ha dado sus aportes. Ya cómo debemos de ir en este momento enfrentando el tema de la seguridad y que, bueno, no es la excepción que los jóvenes están pendientes con este tema y que estamos apostándole enormemente desde la Asamblea Legislativa y los municipios en el tema de la prevención. Yo quizás quisiera agregar para que la población que nos ve y especialmente la población santaneca de nuestro departamento conozca que en el tema de prevención de la violencia, del tema de seguridad en la Asamblea Legislativa tenemos en este momento pendiente de ratificación un préstamo con un banco alemán por 22 millones de dólares. Lo que quiero resaltar sobre este tema de que estos 22 millones de dólares van a estar orientados a ocho municipios de nuestro país y de los cuales en el departamento de Santa Ana tenemos a Santa Ana y a San Sebastián Salitrillo, que se van a ver beneficiados. Lo que quisiera comentar es de que este banco alemán nos está donando 15 millones de dólares y nos va a prestar únicamente 7 al 1% de interés con un periodo de gracia de seis años y la derecha de este país no quiere votar por la ratificación de este importante préstamo. Entonces es importante que los amigos santanecos, los amigos de San Sebastián Salitrillo y también todos los del departamento de Santa Ana conozcan que la derecha de este país y especialmente el partido Arena, porque para la ratificación de este préstamo necesitamos 56 votos. La derecha y especialmente el partido Arena no quiere votar. Nosotros decimos prácticamente es un regalo que este banco alemán nos está dando para el tema de la convivencia, para el tema de la seguridad ciudadana, para el tema de generar espacios de sano esparcimiento para toda nuestra juventud. Gracias. Ahora vamos a dar paso a la lectura de la participación de ustedes que nos miran desde la comunidad de su hogar o su oficina y que nos han hecho llegar sus opiniones, sus preguntas, sus puntos de vista a través de las redes sociales. Leamos la primera de ellos. Nos dice Conajubes en Facebook. Buenas tardes, señor Peñate y señores diputados. Tengo dos preguntas. Alcalde, ¿qué propuestas tiene para mejorar el turismo? De Santa Ana. Diputados, ¿qué opinión tienen sobre la falta de apoyo por parte de la derecha en la Asamblea Legislativa? Vamos a escuchar cuál es, a leer mejor dicho. El siguiente comentario, este nos llega a través de WhatsApp. Buenas, quiero desear a los mejores éxitos y que ganen en estas elecciones y muchas bendiciones. Más comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Ahí está la cuenta oficial de Juventud del FMLN haciendo la invitación para que ustedes estén pendientes de nuestro programa. Más comentarios a través de nuestras redes sociales. Adriana Carrillo, ¿qué piensan con respecto a la caída del precio del petróleo? Dice Adriana. Bueno, vamos a escuchar los puntos de vista. El Movimiento Juvenil Cuscatlán, muchas felicidades. Dice, aunque no somos de Santa Ana, les agradecemos el trabajo que hacen en conjunto todos los diputados del FMLN por ser conscientes con la necesidad de la gente, mientras los otros no votan, ustedes sí representan a nuestro pueblo. Más comentarios. Cojutepeque Nuestro, dice. Como artistas, hemos visto que la juventud se ha desarrollado en nuestro ambiente, en Santa Ana. ¿De qué manera apoyarían las diferentes expresiones del arte? Siempre en Facebook, dice, Randy y Presa arreglarán el monumento a los caídos, ubicados en el kilómetro 68 en la carretera Metapan. Juan Carlos, me imagino, dice JC Magaña Ávila, dice, Buenas tardes. Sí nos gustaría ver a la segunda ciudad más importante de El Salvador con unas calles y parques en mejores condiciones de los que están. Sabemos que el actual gobierno ha realizado muchas obras, pero una de las necesidades más grandes en la ciudad son mejorar sus calles principales. Gil Belloso, dice, ¿le parece adecuado el redondel construido recientemente en la urbanización El Trébol, a pesar de darse constantes accidentes en él? Ahí está Laura Gil Belloso, gracias a todos por participar, por estar pendientes de nuestro programa y también por hacernos llegar sus opiniones, sus preguntas, sus consultas a nuestros panelistas. Iniciamos, alcalde. ¿Le parece? El tema turístico, vamos a hacer rutas turísticas principalmente en el tema que estamos hablando, Chalchuapa, San Sebastián Salitillo, Santa Ana, pero también le vamos a apostar al turismo médico, que es importante, estamos a 65 kilómetros de la capital y a 100 kilómetros de Guatemala, y estamos hablando con la Cámara de Comercio de Jutiapa para hacer este esfuerzo, es importante que lo vamos a hacer. Luego, por supuesto, el turismo cultural que tiene que ver con la belleza arquitectónica de la ciudad y ahí recogemos y recobramos la memoria histórica de la ciudad. Hombres y mujeres que le han dado mucho a esta ciudad, vamos a tomarlos en cuenta y vamos a hacer el recorrido de estas personas, de estos hombres, de estas mujeres que han tenido ese aporte a la ciudad, eso es importante. En el tema de arte y cultura, por supuesto, vamos a crear la Escuela Municipal de Arte y Cultura. Nosotros hemos venido desarrollando el arte y la cultura partiendo de la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN, que no solo lo hemos tenido en la Escuela del Salón de Isos Múltiples, sino que hemos tenido la oportunidad de llevar al Nazareno. Estuvimos con Margarita este fin de semana en el Nazareno y vemos todo el aporte y el crecimiento que ha tenido esa comunidad en convivencia, porque cuál es nuestro aporte y cuál es nuestra gran apuesta. Comunidades fuertes, familias fuertes, para que podamos tener un municipio fuerte y en eso estamos. En el tema del redondel del trébol, es un tema que lo pusieron en agenda, hoy es un redondel que le da solución a una enorme cantidad de gente que vive en el trébol, pero también a los santanecos y santanecas que llegan a la empresa eléctrica, que pueden ahí retornar. ¿Qué es lo que estaba en riesgo, querido amigo y amiga, si no se hacía el redondel? Que usted iba a dar la vuelta, caía al volcán y habían constantes asaltos, hasta asesinatos ahí, entonces hicimos un esfuerzo importante. En el tema de que hay accidentes, la entrada a Santa Ana es 40 kilómetros por hora, eso es la entrada, desde la entrada al bypass hacia Santa Ana, son 40 kilómetros por hora en un momento 20, entonces si usted respeta, porque es un deber respetar los niveles de velocidad en la carretera, así que no va a pasar nada, no tenga pena por eso. Muchas gracias. Alcalde, diputada. Bueno, gracias por todos los comentarios, ¿verdad? A través de las redes sociales, yo creo que es importante recordar que, bueno, ya hubiésemos querido que el capricho de la derecha fuese en función de beneficiar a la población salvadoreña, y nosotros hemos aprobado, y la Asamblea Legislativa ha aprobado una cantidad de donaciones, de préstamos que han venido a parar a manos exclusivas de dirigentes del Partido Arena, si no recordemos el caso Flores, ¿verdad? No creamos que el pueblo salvadoreño no está todos los días haciendo ese análisis de lo que fue, digamos, el robo de este expresidente, Francisco Flores, y principalmente su partido, que él muy bien lo dijo, que esos fondos entraron a su Alcohena, ¿no? Entonces, ya quisiéramos que ese capricho fuera en función de ayudarle a la población, pero simplemente es eso, un capricho de no aprobar una cantidad de reformas o ratificación constitucionales, la ley del agua, que no se quiere por intereses, que ya sabemos, ¿verdad?, que se han plasmado en diferentes medios de comunicación y que le van poniendo, quitándole elementos a la hora de estudiar la ley. Pero bueno, eso, digamos, son las cosas que en este caso Arena ha hecho al país, pero nosotros estamos apoyando enormemente a la población a través de una cantidad de decretos, de leyes, etcétera. Creo que es importante lo que decía el amigo, el apoyo al arte, ¿verdad? Ahora es una realidad, ¿verdad? No estamos pensando en traer cosas de otros países, sino que se le está dando esa apertura a todos nuestros artistas. Eso es importante también decirlo y que tenemos talento, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que tienen muchos talentos. Y lo decía el alcalde el día sábado en Colonia Nazareno, tenemos un niño de seis años, ¿verdad?, que bien puede tocar el charango. Entonces decía, Alfredo, ¿cómo se llama eso que tocar? Le decía el niño y el niño. Bueno, con unas habilidades extraordinarias. Nuestro pueblo nos puede dar mucho más. Hablar de Redondé del Trebo, yo creo que es importante traer a colación algunas consideraciones que incluso estaba meditando yo el día de ayer, allá en Santa Ana. Bueno, fíjense que Redondé ha tenido muchas críticas. Para empezar, eso es un aporte de los estudiantes, ¿verdad?, de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, nuestra alma mater, ¿verdad, Omar? Entonces, ese es un aporte de los estudiantes, un diseño de los estudiantes. Segundo, la obra ha tenido impacto positivo por todos los que se benefician, ya decía él, el retorno y todas esas cosas, pero ahora vemos que es criticado enormemente, principalmente por la gente de Arena, el proyecto, pero las vallas publicitarias de sus candidatos a diputados, de sus candidatos, ahí están cerca de lo que es Redondé del Trebo, y otros partidos también que ya están llegando a colocar sus vallas publicitarias alrededor de este proyecto que es muy importante para nosotros. Y bueno, rescatar el Monumento de los Caídos, eso también nosotros lo tenemos ya no solo como alcaldía, sino como Secretaría de Cultura y Memoria Histórica del partido. Bueno, quizás es importante rescatar que con esta oposición caprichosa que el partido Arena ha tenido durante los últimos años, decir que Arena no ha votado por el presupuesto general de la nación en los últimos seis años. ¿Qué significa? Que se ha opuesto al desarrollo de este país, se ha opuesto al paquete escolar, se ha opuesto a Ciudad Mujer, a que los adultos mayores reciban una pensión básica, a todo eso se ha opuesto. Y ha votado en contra en muchas ocasiones. Lo otro, en el tema del arte y la cultura, en Santa Ana se tiene una unidad de cultura y arte que sabemos que está haciendo cosas importantes, tenemos un teatro precioso que los invitamos a que nos acompañen, pero quizás lo más importante, nuestra Secretaría Nacional de Cultura y Arte del FMLN propuso el año pasado a la Asamblea Legislativa una ley de cultura y arte que en este momento ya se está discutiendo dentro de la Comisión de Cultura y Educación. Entonces, esas son las propuestas concretas que nosotros como FMLN y como diputados y alcaldes tenemos para toda la población, porque los diputados del FMLN trabajamos a tu favor. Analiza, a ver, cuéntanos qué te han parecido las propuestas que han hecho en esta oportunidad los panelistas, pero también mucha participación de parte de nuestros amigos televidentes, nuestro público también que está acá en el estudio dándole ese componente importante de participación ciudadana a El Salvador Elige 2015. Ay, sí me encantan todas las propuestas y mire, ya le voy a decir al señor alcalde y a la diputada que yo no toco el charango, pero sí tengo dotes actorales, así que a ver cuándo me invitan allá al teatro para que me echen a mi obra por ahí. Así que bonito todo lo que están haciendo. Y pues ya los mencionaron ellos, las fortalezas que tiene Santa Ana, la atracción turística, el centro histórico, posee infraestructuras lindas de la época dorada, del café. La conectividad Santa Ana permite una fácil comunicación con la capital. Mucha gente vive allá y viene a trabajar acá. Y también mano de obra para diferentes áreas de trabajo. El municipio cuenta con mano de obra suficiente, calificada como no calificada, capaz de satisfacer las demandas que pueden surgir. Y ya no se diga el agro, ha sido el motor del desarrollo tradicional. Santa Ana por años ha sido reconocida como el motor del desarrollo del café. Un datito bien importante, sabe que Santa Ana es una de las cuatro ciudades emergentes a nivel latinoamericano. Esto según un proyecto del Banco Interamericano del Desarrollo. Ay, pues por eso presenta una oportunidad de poder impulsar su desarrollo. Por eso son creídos los santanecos. Ay, yo después de esto, mire, me voy a lanzar como analista. Sí, mire, todo lo que investigo para dar puntos de vista. Y hablando de eso, yo mejor ya me voy para Santa Ana. Ay, sí bonita Santa Ana. Gracias, Annalisa. Ya te ves vos en el estadio, en el estadio de Santa Ana, en el teatro de Santa Ana, en todos los lugares hermosos que tiene Santa Ana siendo parte de esta hermosa ciudad. Y bueno, cuando estés en el teatro, ya vamos a estar en primera fila aplaudiéndote. Vamos, tenemos, ¿qué? Cuestión de 15 segundos para cada uno para que se puedan despedir de nuestro público. Iniciamos, diputada. Bueno, muchas gracias y agradecerles este espacio y decirles que el 1 de marzo tenemos un compromiso importante con la patria, con nuestro país, y les invitamos que votemos masivamente por los diputados y diputadas, por nuestros alcaldes del FMLN. Y fácil, marquemos la banderita roja del FMLN. Gracias, diputada. Bueno, trasladarle a toda la población salvadoreña y en especial a nuestra querida Santa Ana, departamento y por supuesto municipio, capital del mundo y sucursal del cielo. ¿Verdad, compañero Peñate? Decirles que estamos en un momento muy histórico donde se consolidan los cambios en nuestro país, por lo tanto estamos solicitándole y sabemos que es así porque el pueblo santaneco ha decidido y nos darán tres diputados al departamento de Santa Ana, pero nosotros les decimos, bueno, hablemos con los amigos, con los vecinos, marquemos la bandera del FMLN porque trabajamos a tu favor. Alcalde. Bueno, agradecerles a Gente B la oportunidad que nos da de comunicarnos con la gente ahí en Casita, por supuesto a los chicos que han venido al CET. Y el día 1 de marzo, son tres elecciones, Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Legislativa y alcalde. Nuestra casilla, dijo Eugenio Chicas, es nuestra bandera. Así es que vote por el FMLN. Bueno, agradecerles a los tres por habernos acompañado en esta oportunidad y bueno, usted ya escuchó cuáles son las propuestas que están tanto en el ámbito municipal como en el ámbito legislativo por el partido FMLN. Así que la invitación es para que luego de escuchar las propuestas usted se informe de qué es lo que le están proponiendo los diferentes partidos y como siempre le digamos, tome una decisión responsable con su voto. Piénselo bien, estudia las propuestas, esté seguro de por quién va a votar y recuerde que su voto es muy importante porque con su voto usted construye país, construye democracia. Vamos a hacer la pausa y al regresar vamos a volver con nuestras secciones de orientación electoral donde nuestro teléfono está a su completa disposición. En el teléfono, el número estará apareciendo en la parte baja de su televisor y de qué vamos a hablar del registro electoral y el DUI. Pero también vamos a abordar una noticia que ha estado en los medios de comunicación durante los últimos días, la prohibición del Tribunal Supremo Electoral para que la quien era, ¿no? Candidata por el partido Gana a una diputación pudiera continuar dentro del proceso electoral. Ya volvemos. Regresamos a El Salvador Elige 2015 ahora en nuestra sección de orientación electoral de qué vamos a hablar sobre el DUI y también los registros, los padrones electorales. Vamos a dedicar parte de esta sección también a ver cómo está operativizándose el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a las prohibiciones de las candidaturas, lo que establece la ley y lo que se ha hecho efectivo. Pero antes de eso, veamos nuestra sección en la que usted puede ver todo, 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 todo lo relacionado e informarse y orientarse en el tema electoral. Veamos la nota. El registro electoral es elaborado por el Tribunal y estará constituido por toda la ciudadanía salvadoreña que, de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República, se encuentren en capacidad de ejercer el sufragio. La base para elaborar el registro electoral es la información del Documento Único de Identidad que el Registro Nacional de las Personas Naturales tiene de toda la población mayor de 18 años. El registro electoral suspenderá el proceso de inscripción de ciudadanos y ciudadanas 180 días antes de la fecha señalada para celebrar las elecciones y la modificación de residencia de ciudadanos y ciudadanas un año antes, debiéndose cerrar definitivamente 120 días antes de la fecha de las elecciones. Todo ciudadano o ciudadana inscrita en el registro electoral al cambiar su residencia está en la obligación de presentarse al Registro Nacional de las Personas Naturales a informar sobre dicho cambio, lo que implicará la emisión de un nuevo DUI, debiendo el Registro Nacional de las Personas Naturales dar aviso al Tribunal sobre la modificación para que se cambie el lugar de votación del ciudadano o ciudadana. El documento único de identidad vigente es el único que acredita al ciudadano o ciudadana para emitir el voto. El DUI, que se encuentre alterado o destruido parcialmente en los datos esenciales, no podrá ser utilizado para emitir el voto. Continuamos con más de El Salvador Elige, nuestro asesor en temas electorales ya se encuentra con nosotros, Jacobo Cruz, y como usted lo pudo ver, pues hablaremos sobre el registro electoral y el DUI. Jacobo, bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Iniciemos, Jacobo, ¿cuál es el número del último DUI que está registrado en el padrón electoral? El último DUI que se encuentra registrado es el número 5.406.543-4. ¿Qué significa este último número? Este DUI o este número significa que fue la última persona que se encuentra inscrita en el padrón electoral. Quiere decir que cualquier DUI que tenga un número superior a este no puede o no está comprendido dentro del padrón electoral y por tanto no puede ejercer el sufragio. Ahora, ¿qué sucede si luego de que yo saqué mi DUI ya lo tengo listo y demás me cambio de residencia? ¿Me afecta de alguna manera? De alguna manera sí afecta porque el código establece una prohibición de modificar el domicilio un año antes del periodo señalado para la fecha electoral. también pues por eso cualquier modificación que se haga sobre el territorio o el domicilio tiene que ser informado al tribunal y tiene que hacerse con un año de antelación. Caso contrario va a quedar excluido del padrón y si se detecta que se ha efectuado un cambio de domicilio con ánimo de votar en otro municipio distinto al que le corresponde puede también estar cometiendo algún tipo de delito. Ok. Usted puede ser parte de esta sección sabemos que esta es como ya se ha dicho de parte de los observadores internacionales e incluso de parte del mismo tribunal supremo electoral este es uno de los procesos electorales más complicados de la historia de El Salvador dado a las resoluciones arrebatadas de la sala de lo constitucional que se dieron con muy poco tiempo y que ahora también contempla el tema del voto cruzado. Si usted tiene cualquier duda al respecto del tema electoral sobre el proceso sobre los procedimientos sobre qué puede hacer qué no puede hacer de qué manera su voto puede ser anulado o demás este espacio es suyo el teléfono está apareciendo en la parte baja de su televisor para que usted nos pueda llamar y Jacobo pues con mucho gusto les responderá a sus dudas. Más consultas a Jacobo pueden votar los jóvenes que cumplieron 18 años después del cierre del padrón electoral del plazo de inscripción. Depende dan un plazo para que las personas que están comprendidas dentro del cierre del plazo para inscripción del padrón que son 180 días antes se suspende y 120 días antes de la fecha de las elecciones se cierra. Si usted cumple años dentro de esos 120 días hasta un día antes de las elecciones pero usted solicitó que se le emitiera el documento sí pueden votar. Caso contrario no pueden votar porque no van a aparecer dentro del padrón. Jacobo está de moda mucha gente visto que anda la fotocopia de su DUI la anda como laminada al interior de sus billeteras para que no se le dañe para que en caso de algún asalto no perderlo y demás. ¿Se puede votar con esta fotocopia del DUI o necesita ser el documento original? No. La ley establece que tiene que ser el documento original que se presente a la Junta Receptora de Votos. Este documento no tiene que tener ningún tipo de alteración o algún desgaste visible de aquellos elementos que son importantes para la identificación y para el ejercicio del derecho al voto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona sea completamente identificable en su rostro o en la foto que contiene en el DUI. La fecha de vencimiento del DUI no tiene que ser previa a la fecha de la elección. Quiere decir que el documento único tiene que estar vigente. tiene que decir indicar claramente los nombres apellidos de las personas y especialmente también tiene que tener visible el municipio en el cual reside esta persona. Hace unos momentos tú hablabas sobre el vencimiento de los DUI. Se aprobó una prórroga si no me equivoco me gustaría que nos ayudaras a explicárselas a nuestros amigos televidentes para que no puedan no vayan a entrar en algún conflicto a la hora de ir a votar. Claro, es que ha habido un poco de confusión sobre este tema. Se ha dicho por parte de algunos medios que el documento único o más bien dicho la gente puede votar con los DUI vencidos. Esto no es así. La asamblea legislativa aprobó un decreto transitorio para los documentos que fueron emitidos entre el 1 de enero del 2010 y el 14 de abril del 2010 porque se amplió la vigencia del documento único de entidad de 5 a 8 años. Entonces, cuando se amplió esa vigencia el trámite de ley que llevó todo eso se tardó aproximadamente este lapso de tiempo de enero a abril y todos esos DUIs no quedaron comprendidos dentro de esa ampliación. Entonces, lo que hizo la asamblea es un decreto transitorio que todos esos DUIs comprendidos entre el 1 de enero de 2010 al 14 de abril de 2010 se entiende que están vigentes. Entonces, quiere decir que su vigencia va a ser de 8 años y por tanto pueden emitir el voto. Lo que pasa es que en el DUI va a aparecer que la fecha de expiración se encuentra comprendida entre el 1 de enero del 2015 al 14 de abril del 2015 pero solo esos DUIs sí pueden emitir el voto pese a que estén vencidos. Cualquier otro DUI que esté vencido no. Bueno, ahí está el dato y todavía si algunas personas con el dato que tú nos acabas de aclarar se acaban de dar cuenta que efectivamente no está su DUI vigente ¿qué pueden hacer? ¿Todavía lo pueden renovar? ¿Te parece si nos respondes eso luego de recibir la llamada que tenemos en este momento? Muy buenas tardes. Hola, bienvenido El Salvador Elige. Hola, hola. Le estamos escuchando, estamos esperando por su consulta. Bienvenido El Salvador Elige o bienvenida. Bueno, recuerde que cuando usted está llamándonos por teléfono tiene que escuchar lo que nosotros le decimos a través de la pantalla del monitor de su televisor porque si quiere escucharlo a través del teléfono le puede generar cierto tipo de interferencia así que la invitación es para que usted también esté muy pendiente de este dato. Jacobo, entonces, si la gente se acaba de dar cuenta uy, yo me había confundido entonces sí tengo vencido el DUI ¿todavía lo puedo renovar? El problema es el tema de la inclusión del padrón o sea puede ir a ser puede, bueno, si lo perdió lo extravió no hay problema lo puede ir a renovar puede aparecer siempre y cuando esté dentro del padrón no existe ningún tipo de dificultad en ese tema bueno, tenemos otra consulta vía teléfono hola, bienvenido o bienvenida buenas buenas, buenas bueno, al parecer estamos teniendo algún problema con nuestro sistema de audio gracias a las personas que han hablado también recuerda que nos puede hacer llegar sus dudas a través de las redes sociales en Facebook canal GenteV en Twitter arroba canal GenteV Jacobo una de las principales conquistas en el tema de los derechos humanos e inclusión en las elecciones pasadas fue la participación ya normada de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI en esta oportunidad cuáles son los datos que tiene que tener claro el DUI de las personas que pertenecen a esta comunidad para que no tengan ningún problema a la hora de ir a votar claro más que los datos que tiene que contener el DUI es el conocimiento que tiene que tener la Junta Receptora de votos de que estas personas pueden ir a emitir perfectamente su voto independientemente de la apariencia física con la que vaya a emitir el voto ¿verdad? porque puede llegar un hombre vestido de mujer y querer emitir el sufragio de esa forma lo que tiene que hacer en este caso la Junta Receptora de Votos es atender las características físicas que posee en su rostro y verificar que efectivamente la persona que ha llegado con ese DUI sea la persona que aparece en los datos ¿verdad? para que no quepa ninguna duda la JRB de que es esa persona tal vez con algún tipo de pregunta de cuál es el domicilio que aparece en el DUI que pueda ser la firma que aparece consignada en el DUI para que no quede ningún tipo de duda de que esa es la persona que aparece efectivamente Jacobo durante esta semana hemos visto bueno finales de semana pasada esta semana hemos visto a través de los medios de comunicación o masivos la suspensión de la candidatura de la bueno quien iba como opción para una diputación por el partido Gana en San Miguel hablamos de la hermana del alcalde Will Salgado Sandra Salgado desde al principio los primeros programas de El Salvador Elige tú nos explicabas un poco sobre cuáles son las prohibiciones que establece la ley de estas prohibiciones pues se han hecho operativas en la medida en la que ha caminado el proceso electoral pero no está de más expliquemos nuevamente qué fue lo que sucedió con este caso y por qué se consideró que Sandra Salgado pues no podía continuar dentro de la nómina de candidatos a diputados del partido Gana claro la constitución y el código electoral establecen requisitos para ser diputados a la asamblea legislativa y también establece quiénes no pueden ser candidatos a la asamblea legislativa en este caso el artículo 127 numeral sexto de la constitución establece que no pueden ser candidatos a diputados aquellos que tienen concesiones con el estado entonces al parecer la señora Salgado era concesionaria de televisión de oriente y el ciudadano Omar Pastor llegó en uso del ejercicio de su derecho a pedir la nulidad de la inscripción de la candidatura de Sandra Salgado la ley otorga un plazo de tres días para interponer un recurso de nulidad sobre la inscripción siempre y cuando bueno se publique el listado oficial por parte del tribunal supremo electoral entonces cumplió con el requisito de tiempo el tribunal estimó que la pretensión que tenía el licenciado Pastor era o sea procedía y al final decidió declarar nula la inscripción de la candidatura de Sandra Salgado entiendo yo que pese a que ella no era una concesionaria directa el tribunal estimó que el hecho de que los familiares continuaran siendo concesionarios del de televisión de oriente era representaba un conflicto de intereses y por ello y lo que conversábamos anteriormente verdad este conflicto de intereses puede generar que en algún momento en lugar de representar los intereses del estado o de la colectividad de ciudadanos lleve a representar el interés particular o prive el interés particular sobre el interés general verdad si en este caso pues ella había pasado a su hijo pero su hijo era menor de edad entonces ella continuó siendo la tutora de su hijo y por eso pues el tribunal supremo electoral consideró que de alguna manera ella seguía siendo concesionaria en este caso ella como tutora legal del menor ella es la que toma las decisiones entonces al final ajá bueno al final era solamente claro tenemos otra llamada bienvenido o bienvenida cuéntenos cuál es su duda hola buenas tardes buenas tardes señora díganos en qué le podemos servir yo hace como 15 días me tocó cambiar mi DUI porque me salió mi proceso de divorcio en el DUI centro me hicieron firmar una alta donde decía de que como que no podía votar porque cambiaban mis apellidos entonces yo lo que quiero saber es que sí o no gracias muy buena pregunta la que nos hace muy buena pregunta porque no habíamos hablado del tema de los apellidos y en este caso también le cambiaría a ella no solamente los apellidos sino la situación civil claro sí o sea cambia la situación civil de la persona y por tanto va a cambiar el estado el tema y lo que tiene que averiguar es porque al final de cuentas no aparece en sí el cambio de apellido verdad o sea sino que solo aparece que su estado civil es divorciada entonces sí en ese caso debería ella de prestar atención y de ir nuevamente a que reconsideren porque una vez uno se casa no es que le van a cambiar el nombre a menos que usted se haga un juicio de identidad y se haga un conocido por regresar como era su nombre antes de estar casada lo único que usted tiene que hacer en ese caso es ir al registro del estado familiar a que se inscriba el divorcio pero no o sea lo que altera es su estado civil pero no altera su nombre no le vería yo en realidad ningún tipo de dificultad Jacobo mire nos queda que cuestión de 30 segundos porque ya se nos acabó el programa pero si hay un tema que no quisiera que dejáramos de tocar y es la anulación también de la candidatura del actual alcalde candidato a la reelección por el partido arena del municipio de santa isabel isguatán por estar condenado tres años por corrupción en el ista 30 segundos también también el artículo 95 de la constitución establece que pierden los derechos políticos y ciudadanos aquellas personas que han sido condenadas por delito en este caso el candidato Guzmán fue condenado por incumplimiento de deberes cuando ejercía funciones o cuando ejerció como funcionario en el ista y fue condenado lo único que es la condena fue sustituida por medidas distintas a la prisión formal entonces en este sentido también se pidió la nulidad y el tribunal estimó que esta persona no estaba dentro del padrón y por tanto no podía ser candidato perfecto el tribunal supremo electoral está trabajando está haciendo cumplir las leyes usted lo ha visto en dos casos en particular vamos a ver si continúan saliendo casos porque entendemos que hay más demandas al interior del máximo en temas electorales de nuestro país Jacobo muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente analiza que rápido se nos va el programa del salvador elige que increíble ay si lastimosamente se va rápido esta hora y media pero recuerda que todos los martes y jueves a partir de las 5 estamos aquí en el salvador elige 2015 lo digo siempre hay que estar informados e informadas y acá en gente vele tenemos todito completo para que no se me enchibolen en estas elecciones así que vaya averiguándose donde le toca votar para ir y elegir a las autoridades más capaces transparentes y que trabajarán por usted y no a costa de usted así que siga pendiente del salvador elige 2015 por gente ve el canal que te ve gracias aneliza gracias a usted por ser parte de esta apuesta de canal gente ve previa a las elecciones de marzo próximo nos quedan cuestión de días infórmese tome la decisión de votar con la responsabilidad que esto amerita en sus manos está el futuro de su municipio el futuro de nuestro país las próximas leyes que se aprobarán en el salvador y de qué manera beneficiarán a nuestros ciudadanos cuídense mucho descansen nos vemos en el próximo el salvador elige gracias por el hecho audio 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 Gracias por ver el video.